Noticias La Lupa Araucana llegó hasta los terrenos de la nueva planta de agua potable en el barrio Oití y allí se encontraron a Doña Alicia Esther Pontón, quien lleva varios años en este lugar. También denunció la inseguridad que se presenta. Esto era puro monte, esto era puro monte. Yo fui la que rompí, las invasiones de aquí de la orilla del río, aquí la Victoria y aquí el pescadito. Por aquí no había invasión por ninguna parte. Y apenas me vieron a mí, metí aquí como al daño, de esta yo metí aquí y rompieron aquí en la Victoria. Y después que rompieron aquí en la Victoria, que invadieron, entonces invadieron aquí el pescadito y de ahí para allá. Según Alicia Esther Pontón, ella invadió estos terrenos debido a que la sacaron de la vivienda que tenían arriendo porque no tenía dinero para cancelar el arriendo. En la orilla del río, porque me sacaban de las casas porque no tenía con qué pagar arriendo. Yo buscaba casas arrendadas, pero como no tenía para pagar arriendo, me echaban afuera de la calle. Entonces yo buscaba a la orilla del río. Y buscando y buscando, entonces encontré este prado aquí y me fui allá a la marina. Allá en la marina fui y hablé con el comandante, el sargento de ahí de la marina. Que si yo me podía meter aquí con cinco niños que tenía, me dijeron que sí. Que me metieran ahí, que yo viviera de la pesca. Yo dije, sí, yo vivo de la pesca. Entonces me metí aquí y desde ese tiempo yo estoy metida aquí. Entonces vino el gerente de la alcaldía, me tomó a foto con mis hijos y me tomaron los datos. Y me quedé aquí y me preguntó que, ¿cómo se dice? Que en qué tiempo iba a durar yo aquí. Yo le dije, pues hasta cuando ya yo consiga casa para yo salirme aquí con mis hijos. Pero como no hubo oportunidad de conseguir casa, sino que yo me quedé aquí. Entonces yo aquí tengo y aquí mis hijos se criaron, mis hijas. Aquí se casaron, aquí tienen sus hijos y aquí estamos todos. Dentro de los terrenos que están a orillas del río Arauca, en la comuna número 3, existen siete viviendas y todos son familias de Doña Esther. Habemos siete, siete viviendas y son siete hijos que tengo. Sí, todos son hijos, todas son hijas las que están aquí, todos son y aquí no hay gente particular. Ah, una hermana que le di ahí para que se mudara ahorita en estos días. Porque también anda igualito lo que pasé, yo estaba pasando ella con esos dos niños. También denunció la inseguridad que se presentan estos terrenos donde ingresan personas extrañas a altas horas de la madrugada y han sido hasta amenazados por estos delincuentes. Señor, aquí no hay seguridad. Ahí se dejaron robar todo lo que había en esa casa, la carcasa, todo, todo, todo se robaron. Yo no podía hacer nada, nosotros peleamos, pero nos ganamos unas amenazas. De esa gente nos ganamos unas amenazas que si seguíamos jodiendo nos iban a matar, que nos iban a apuñalear, que nos iban a tirar el río. Entonces nosotros los dejamos quietos y como son gente venezolana, entonces uno no se puede meter con esa gente. Entonces los dejamos quietos que a terminaran. Eso a terminaron con todo. Bueno, a terminaron y todo quedó bien. Yo fui allá a la alcaldía tres veces. Les dije que vinieran para que atajaran eso con tiempo antes que a terminaran. Y dijeron que iban a venir y no vinieron, pues yo tampoco hice más nada. Si no hacen ellos, que son los dueños, de esto aquí mucho menos voy a hacer yo a ganarme una puñalada, un vergajo de esos o un tiro por estar peleando lo que no es mío. Esta familia lleva varios años de estar viviendo en estos terrenos y a la vez ayudaban a cuidar los equipos que existían allí hasta que ingresaron personas ajenas a su familia. ¡Gracias!